La Jefatura Distrital de Policía aplicará una sanción administrativa y elevará una solicitud para que se inicie una causa penal contra él o los efectivos que difundieron de manera irresponsable un parte interno del Abonado 911, el Servicio de Emergencias de la Policía de Trenquelauken, que se viralizó por los contactos de WhatsApp de los vecinos del distrito cuando aún no se había informado oficialmente sobre el primer caso sospechoso de coronavirus y revelaba el nombre de la persona que había sido atendida en el hospital municipal. El Jefe de la Policía Distrital, Marco Antonio Arregui, reveló que ya detectamos cómo se filtró el parte interno del 911, que es algo que no puede suceder en nuestra institución y por eso hemos decidido iniciar acciones administrativas con un sumario en asuntos internos del Ministerio de Seguridad Provincial y, al mismo tiempo, una causa penal para que haya sanciones si es que existe un delito. Arregui aclaró que las informaciones sobre temas de sanidad están concentradas en el área de salud municipal y en el propio intendente y sentenció, somos una institución seria y no podemos permitir estas irresponsabilidades. Es un tema sensible y ya tenemos acordado un protocolo de trabajo con todas las organizaciones que hacemos de manera coordinada en esta emergencia sanitaria.